Que buenísimo que podemos estar aquí. Bienvenidos a todos. Enfermedad es parte de vida. Todos han sufrido enfermedad. Estuvieron enfermos. Yo conozco eso. Mis niños de los dos. Semanas pasadas tenían la gripa. Y a esta misma hora mi esposa tiene una enfermedad en el estómago. Yo creo que va a pasar muy rápido. Pero está sufriendo en este momento. Pero es así. Para muchos es algo muy temporal. Estás enfermo por un poquito de tiempo y después tienes tu salud. Estás bien. Hay unas enfermedades que existen desde el nacimiento. Y problemas genéticos, problemas en el desarrollo, en la matriz y cosas así. Otros vienen de infecciones, virus o bacteria. Otras enfermedades vienen de falta de una vitamina. Y que todas esas enfermedades tienen en común es que el cuerpo falta una porción de su salud. Esa es la definición de una enfermedad. Y esas cosas, como todas las cosas que son importantes, la Biblia dice algo acerca de la enfermedad. Y en la Biblia habla mucho de diferentes tipos de enfermedades y cómo Dios lo utilizaba en los tiempos pasados. Y hablando de los tiempos pasados, vamos a empezar en el Antiguo Testamento. Una de las primeras veces que leemos de enfermedades en el Antiguo Testamento es en el Éxodo. Vamos en el Éxodo capítulo 9. El Éxodo capítulo 9. Los primeros cuatro versículos. Está escrito así. Esta es la separación entre los ganados de Israel y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo de los hijos de Israel. Esto es una de las primeras veces que leemos acerca de una enfermedad, una plaga. Aquí, una plaga gravísima. Y aquí tenemos en el tiempo que los hebreos, los israelitas, estaban en Egipto, estaban en Egipto 400 años. Y aquí quieren salir de Egipto. Tenemos Moisés. Dios mandó a Moisés a hablar con el faraón para rogar al faraón, por favor, deja que mi gente que pueda salir y adorar a su Dios. Y el faraón no quería dejar a los egipcios, bueno, los hebreos, los israelitas, a salir. Y Dios empezó a mandar estas plagas, diferentes cosas malas, cosas de la naturaleza. Pero él lo usaba para castigar a los egipcios. Y aquí esta plaga, esta enfermedad, es una enfermedad en los animales. Esta plaga, Dios mandó a mostrar su poder. No fue una plaga normal, porque una plaga normal va a afectar todos los animales. Pero aquí los animales de los egipcios solo fueron afligidos y no de los hebreos. Podemos seguir y en el versículo 8, 8 y 9, el mismo capítulo dice, Y ahová dijo a Moisés y a Arrón, Tomad puñados de ceniza de un horno y la esparecerá. Moisés hacía el cielo delante de Farón y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá zarpolgidos con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Aquí tenemos enfermedad del piel, estos úlceras en el piel animal y humano. Y podemos leer aquí que, bueno, que Dios tiene poder en los animales y también en humanos también. En el capítulo 15 del Éxodo, Éxodo capítulo 15, versículo 26, tenemos aquí escrito, Aquí Dios está diciendo que yo soy el sanador. Yo tengo el poder, el poder de estas enfermedades. Yo puedo decir que tú no vas a tener esta enfermedad como yo envío a los egipcios. Yo tengo el poder, no olvides eso. Necesitas hacer mi voluntad, necesitas hacer mis mandamientos. Y si haces y guardas todos estos estatutos, que no voy a mandar esas enfermedades a ti y a tu gente, a los israelitas. Dios está diciendo, yo tengo el poder, yo tengo el control. Y cuando los israelitas salieron de Egipto, esas enfermedades fueron una gran preocupación. Fue una cosa que pasó a la gente. Solo porque Dios decía que no te voy a mandar enfermedades con las mismas que yo mando a los egipcios. No dice que eso no fue un problema. Y sabemos eso. Porque tenemos en el libro de Levético, y esa tiene la ley, la ley para los sacerdotes y la gente. Que los sacerdotes tenían el trabajo muy importante de discernir enfermedades. Y una de las enfermedades que tenían encargo de hallar cuando existía fue la lepra. Y todo el capítulo 13 del Levético tiene todas las reglas, todas las cosas que necesitan buscar y mirar. Si hallaron esas cosas, esa es la lepra. Y aquí necesitas hacer esto y o esto. Y no tenemos el tiempo a leer todo el capítulo. Esa es una tarea, si quieres leerlo. Es en Levético, capítulo 13. Tenemos también otro caso muy interesante, el caso de Ob. Y podemos encontrar eso en Ob, capítulo, bueno, el libro de Ob. Y el libro de Ob viene después del, bueno, antes de los Salmos. Si conoces dónde están los Salmos en tu Biblia, puedes encontrar el libro de Ob, porque es el antes, el libro antes de los Salmos. Y en Ob, capítulo 2, versículos 3 y 7, tenemos una interesante situación. Tenemos aquí Satanás y Ob ya no tiene nada. Satanás estaba hablando con Jehová y Jehová decía que mira a este mi siervo Job. Y Satanás decía, bueno, él no, no te sirve por nada. Si quitas todas tus cosas, las cosas de Job, él no va a ser su siervo. Bueno, Dios decía, bueno, lo haces. Y daba ese poder a quitar todas las cosas de Job. Y el diablo quitó a su familia, su ganado, todo que él tenía. Y, bueno, Job seguía a ser fiel a Dios. Y aquí estamos en la historia, en el capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer el 3 hasta el 7. Y Jehová dijo a Satanás, no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra. Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mar, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me insistaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo, Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, y aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, y herió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Tenemos una situación donde Satanás tiene un poder sobre enfermedad, sobre enfermedad y la salud de este hombre Job. Pero de dónde obtenía ese poder, necesitaba pedirlo de Job, necesitaba ir a Job y preguntarlo. ¿Tiene Satanás ese poder ahora mismo? Es una otra pregunta, y es difícil a saber, pero sabemos esto, que Job tiene el poder. Y si Satanás quería hacer algo así, él primero necesitaba ir a Obá, porque Obá es Dios. Dios es Obá, y él tiene poder en enfermedad y de todas las cosas naturales. Otro caso que vamos a mirar es del rey Usías, en el segundo de Crónicas, capítulo 26. Los Crónicas. Segundo libro de los Crónicas, capítulo 16. Vamos a leer acerca de este rey Usías. Vamos a leer, en el capítulo 26, los versículos 16 y el 19. Más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se revaló contra Obá, su Dios, entrando en el templo de Obá, para quemar incienso en el altar del incienso. Bueno, primero, ese trabajo para quemar el incienso en el templo fue de los sacerdotes, no fue del rey. Usías, está hablando de Usías, el rey de Judía, aquí, y él no podía entrar y quemar ese incienso. Fue ese, ese, qué es la palabra, su soberbia, en su mente, que él estaba pensando, yo soy el rey, yo puedo hacer eso. Bueno, vamos a ver qué pasa entonces. En el versículo 19 dice, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes, en la casa de Obá, junto al altar del incienso. Tenemos aquí la situación que este rey quería hacer algo contra la ley de Dios, y Dios usaba este castigo de la lepra, esta enfermedad, y él mandó esa enfermedad a este rey, porque él estaba quebrando, quebrando la ley. Podemos también mirar a Naamán, y podemos encontrar su historia en el segundo de Reyes. Libro segundo de Reyes, capítulo 5, y en versículo 1. Segundo de Reyes, capítulo 5, versículo 1, dice, Naamán, general de ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado a salvación a Siria. Era este hombre valeroso, en extremo, pero leproso. Tenemos aquí este hombre, que tenía la lepra, eso es un problema. Pero él tenía un serviente, una israelita, que lo dijo acerca del profeta Elisio, Elisio, profeta de Obá. Ella decía que si tú visitaste a este Elisio, a este profeta de Obá, quizá él podía sanarte de tu lepra. Vamos al versículo 10 y 14, vamos a leer 10 y 14. Entonces, Elisio le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará, y serás limpio. Versículo 14. Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Aquí, oración de Dios después de obediencia. Él obedeció, bueno, las elecciones que mandó Dios, y después Dios lo curó. También tenemos Ezequías, el rey Ezequías, en el mismo libro de segundo de Reyes, capítulo 20. Ezequías, en ese tiempo, era el rey de Judá. En el versículo 1 y 2 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isías, hijo de Amoz, y le dijo, Ehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces, él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, y dijo, y después sigue con la oración de Ezequías. Ezequías era el rey, pero estaba enfermo. No sabemos la razón ni cómo pasó esta enfermedad, pero él fue enfermo a la muerte. Y el profeta lo decía a él, que vas a morir, pones tu casa en orden, y él fue a Dios en oración, y rogó a Dios, por favor, sáname. En el versículo 6 dice, y añadiré a tus 10, 15 años. Esto es el mensaje de Dios a través de la profeta. Y añadiré a tus 10, 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y empararé esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David, mi siervo. Bueno, David era parte, bueno, Ezequías era parte del linaje de David, eso es la razón que él era el rey. Pero tenemos aquí a Ezequías, estaba enfermo, y él fue a Dios, rogando a Dios en oración. Él oraba, y Dios lo mostró, mesacordia, y lo daba más años en su vida, 15 años más. Y existen muchas más instancias de enfermedad en el Antiguo Testamento. No tenemos el tiempo a estudiar cada instancia de enfermedad. Pero hay unas cosas, unos datos básicos que podemos aprender acerca de enfermedades, especialmente aquí en el Antiguo Testamento. Que como todo en la naturaleza, Dios tiene control de enfermedades. Dios puede quitarlo, Dios puede añadirlo a una persona. Y Dios puede utilizar enfermedades para castigar naciones individuales por sus pecados. Si él quería hacerlo, él lo hizo. Eso fue un tipo de, una manera de castigar las naciones, una manera de castigar individuales. Porque Dios tiene control de enfermedades, él puede conceder ese poder al diablo. Si era parte de la voluntad de Dios, él puede dejar al diablo hacer cosas así para probar humanos. A menos en el ejemplo de Job, sabemos eso. Enfermedad puede venir sin causa. Leemos acerca de Ezequiel. No era una razón obvia. No sabemos por qué venía. Y podemos leer antes en Levético que los sacerdotes necesitaban estar listos para encontrar, bueno, hallar enfermedad como la lepra. Y no decían los leyes, y si por favor puedes leerlos, no decía que era directamente un castigo de Dios. Sí, después de ser sanado o de quitar esa enfermedad, necesita la gracia de Dios. Pero debe siempre estar gracia de Dios, porque como veíamos antes, la enfermedad puede venir de Dios, pero también la curación, la cura. La enfermedad puede venir sin causa y veíamos que a veces viene sin explanación. Dios tiene poder a curar enfermedades. Muchos de los ejemplos tenemos viene con obediencia y oración. A veces hay una necesidad de obedecer unas direcciones, como leemos acerca de Neamán. O como Ezequiel, él fue en oración. Básicamente, Dios utilizaba enfermedades para enseñar o mostrar algo. En cada caso de enfermedad en el Antiguo Testamento, y vamos a ver en el Nuevo Testamento, ese caso está escrito en la Biblia porque hay lecciones que necesitamos aprender. A veces la lección es algo como necesitas obedecer a Dios. A veces Dios tiene el poder sobre todo el mundo en la naturaleza, y su voluntad va a ser cumplida. Cosas así. Cada vez que lees acerca de una enfermedad, necesitas aprender el razón y lo que Dios estaba tratando de enseñarnos en esa enfermedad. Ahora vamos a mirar en el Nuevo Testamento. Leemos mucho acerca de enfermedades en el Nuevo Testamento. Solo en el Evangelio de Marcos, tiene casi a promedio dos curaciones en cada capítulo. Eso nos dice que ese día de enfermedad era muy común, y hay mucho que podemos aprender acerca de las enfermedades. Y como en el Antiguo Testamento, Dios lo utilizaba por sus razones. Él tenía una razón y algo a enseñarnos cada vez que leemos acerca de una enfermedad. Porque Dios mencionó Marcos, debemos ir a Marcos capítulo 1. Vamos a empezar en Marcos capítulo 1. El primer capítulo en el Evangelio de Marcos. Y en Marcos capítulo 1. Y vamos a leer en versículo 30 y hasta el 34. Mateo y después Marcos. Así. Marcos capítulo 1. Y en los versículos 30 y hasta el 34. Está escrito así. Y la suegra de Simón estaba acostado con fiebre. Y enseguida le hablaron de ella. Entonces, él se acercó. Y la tomó de la mano y la levantó. Y inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemonianados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera de muchos demonios. Y no dejaba hablar de los demonios porque le conocían. Aquí estamos hablando acerca de suegra de Simón. En el versículo 29 dice, al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Simón, Andrés, Jacobo y Juan, cuatro de los apóstoles. En este momento no son apóstoles, son solo discípulos. Pero si seguimos a leer, van a cambiar, a ser escogidos, a ser los apóstoles de Jesucristo. La suegra de Simón estaba enferma con un fiebre. Tenemos aquí Jesús de Nazaret mostrando a estos cuatro y los otros, a Simón, a Andrés, a Jacobo y Juan, a esos discípulos, que él tiene el poder de Dios, el poder sobre enfermedad. Y sigue a mostrar a toda la ciudad ahí, que él tiene poder sobre los demonios también. Enfermedades, demonios, no importaba. El Mesías está aquí en la tierra. El Mesías tiene poder, el poder de Dios, porque él era el hijo de Dios, era Dios. Y tenía poder a sanar enfermedades y echar esos demonios. Eso es un ejemplo de esa razón. En una casa en Capronaum, leemos acerca de un paralítico. Y podemos encontrar esa historia en Marcos capítulo 2, versículos 3, 5, 9, hasta 11, los que vamos a leer. Por favor, puedes mirar a Marcos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 3. Dice, entonces, entonces, vinieron a él, Jesucristo, unos trayendo un paralítico, que era cargado por cuatro. Bueno, el paralítico no puede caminar, es paralítico. No puede, puede moverse. Y algo muy interesante pasó. En versículo 5, al ver Jesús, la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Podemos ver que la razón que trajeron ese paralítico, yo creo que no era para perdonar a sus pecados, pero a sanarlo. Y yo pienso que la gente en Capronaum ya sabía de este Jesucristo que él estaba sanando personas. Y eso fue la razón que estas personas trajeron su amigo, ese paralítico, para ser sanado. Pero Jesucristo hizo algo diferente. Él quitó los pecados, lo perdonó los pecados de este hombre. Y esto enojaba a unos escribas que estaban ahí en esa casa. Versículo 9 hasta 11, Jesucristo dice, ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Pues, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y enseguida, y tomando su lecho, salió delante de todos, glorificando a Dios. Y podemos ver aquí el razón que el paralítico era paralítico. Fue para mostrar la gloria de Dios. La gloria de Dios. La gente glorificando a Dios a ver eso. Y también mostrar que Jesucristo, el Mesías, tenía el poder sobre pecado en la tierra. Y siempre. Porque él era de Dios. Él era Dios. En Marcos capítulo 5. Vamos a leer Marcos capítulo 5. Versículo 25 hasta el 29. Otro caso. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocaré tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la flujente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y el versículo 34. Y él le dijo a Jesucristo, hija, tu fe te ha hecho salva y en paz y quedas sana de tu azote. Aquí Jesucristo está usando esta enfermedad, este flujo de sangre. Está usándolo para mostrar la importancia de fe. Está diciendo a esta mujer, porque tú tienes fe, porque tú confías en mí, te sano. Porque tú vienes a mí. Y tú tienes la creencia que yo puedo hacerlo. Que tú confías que yo tengo el poder, que yo soy el Mesías. Voy a sanarte. Vas a ser sana. La fe, muy importante. Dios usaba enfermedades para mostrar eso, para dar esa lección. Pero también sabemos que Cristo podía sanar a una persona sin fe. Y tenemos un ejemplo de una persona sanando en Lucas 22, versículos 50 y 51. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo, Jesús dijo, basta ya, deja, y tocando su oreja, le sanó. Claramente, Cristo tenía poder a sanar. No aportaba si esa persona tenía fe o no tenía fe. Pero cuando, cuando Jesucristo estaba viendo la situación y podía ver que él podía enseñar algo. Dios, como Dios, él usaba esa situación para enseñar, como con la mujer antes. Eso es muy un contrasto a hoy. Hay ellos que afirman que pueden sanar, pero cuando una persona no son curados, ¿qué dicen? Que esa persona faltaba en fe. Bueno, eso Cristo no necesitaba que la persona tenía fe en él. Él podía curar cualquier persona. Era Dios. Dios puede curar cualquier persona si él quería. Solo la cosa que es importante, si esa curación es parte de la voluntad de Dios. También sabemos que los apóstoles tenían poderes a sanar. En Lucas 9, versículos 1 y 2, dice, Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dijo poder, los dio poder y autoridad, sobre todo los demonios, y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Los doce discípulos, los apóstoles. Y después, en el libro de los hechos, también leemos acerca de la iglesia. La iglesia tenía unos dones del Espíritu Santo. Uno de los dones era de la habilidad a sanar. Pero, ¿por qué necesitaba la iglesia? ¿Por qué necesitaban los apóstoles y los setenta que Dios mandó? Setenta discípulos. Podemos leer el secreto de ellos en Mateo. ¿Por qué necesitaban esa habilidad a echar demonios o sanar enfermos? Y la razón fue que necesitaban afirmar que tenían el poder de Dios, que venían de Jesucristo. Que esas personas tenían la palabra de Dios. Es una afirmación. Que claramente esas personas tienen el poder y pueden hacer estas cosas en el poder de Dios. En ese tiempo, no tenían la palabra de Dios como tenemos ahora. Necesitaban afirmarlo de una otra manera que la gente podía comprender. Ahora tenemos la palabra. Tenemos el completo, la cosa perfecta. No necesitamos hacer cosas así. Bueno, no tenemos el poder. Y puedes ir al libro de lejos y leer cómo utilizaban esos poderes. Y cómo podían dar esos poderes. Y todas las direcciones, cómo todo eso manejaba. En Juan capítulo nueve. Y versículo uno hasta tres. Tenemos una pregunta muy interesante. Tenemos un hombre que es ciego. Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Raví, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. Respondiendo Jesús, no es que pecó este, ni sus padres. Sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Este es por triste. Bueno, es interesante, al menos. Que hasta ahora hay personas que creen que cada enfermedad viene como un castigo por pecado. Pero Jesucristo está diciendo aquí que este hombre fue ciego. No de caso de, bueno, no como un castigo a sus padres, ni un castigo a él. Pero para glorificar a Dios. Y Dios lo sanó. Jesucristo lo sanó. No fue un castigo. Fue parte del plan de Dios. Los enfermedades y curaciones en el Nuevo Testamento. Y hay muchos, claramente. Muchos. De individuales, de grandes grupos. Cada uno tiene una razón. Cada una vez tiene una lección. Algo a aprender. Faltamos el tiempo a estudiarlos todos. Solo yo quería dar una idea de las cosas básicas acerca de esos ideas. Pero su tarea, leer acerca de esos curaciones, acerca de esos enfermedades. Podemos, puedes ver, a veces era un, como se dice, a veces un castigo. A veces viene como, bueno, cada vez es parte de la voluntad de Dios. Esa es la cosa más importante que necesitas comprender. Que cada vez Dios utilizaba una enfermedad fue para su voluntad. Pero, ¿qué podemos decir acerca de enfermedades hoy? Sabemos que Cristo no vino a esta tierra a curar toda enfermedad y quitarlo de la tierra. Sabemos eso. Ese mismo Jesucristo visitó a su ciudad, a Nazaret. En Marcos capítulo 6, versículos 5 a 6. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Él visitó a la gente en la ciudad donde él creció. Y él no podía hacer, aquí en esta traducción dice, ningún milagro, otra manera de traducir en el griego. Es decir, ni, él no podía hacer un hecho poderoso. No como los otros alcaldes, otras ciudades. Él no podía hacer un grande, un grande curación de muchas personas. Porque, ¿sabes qué? La gente no vinieron. La gente no creyeron. Cuando la gente no creen, van a quedarse en sus casas. No van a buscar a ser sanados. No van a traer los enfermos a esta persona. Porque ellos no creyeron. ¿Para qué van a salir de su casa si no creen? No creyeron. Bueno, esto hay, bueno, eso es el Jesús. Yo recuerdo a Jesús, ese niño de María y Josué, el que es solo el niño del, el hijo del carpintero. No es nada. No van a salir de mi casa a escucharlo. ¿Para qué? ¿Para qué? La gente no, no creyeron. No creyeron en hacer nada. Y Jesucristo no fue a casa, a casa, diciendo, bueno, voy a curar todos. O quizá a un cerro fuera de la ciudad y hicieron una gran cosa. Voy a curar toda esta ciudad. No, no, no. Eso no es la razón que él venía. No quitar enfermedades. Él venía para una misión más importante. Es como el milagro del pan y los pescaditos. Él no venía a proveer alimento a todo el mundo. Él daba un poquito a comer porque él tenía mesacordia. Él tenía el poder de Dios y tenía amor. Da mucho amor para la humanidad. Que cuando él vio que la humanidad estaba sufriendo, él quería hacer algo. Y él podía sanar a la gente. Y él sanó, él sanó a ellos que vinieron a él para ser sanados. Pero, y por eso seguimos a tener enfermedades. Y no hay, es interesante que no hay muchos versículos que directamente confrontan esta cuestión. ¿Qué hacemos con enfermedades hoy? El más popular y más conocido versículos que habla acerca de eso está encontrado en el libro de Santiago. Y tenemos, voy a ponerlo en el pan, aquí en el, encima, en frente, bueno, encima, en frente. Santiago capítulo 5, 14 hasta 16. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras confesas unos a otros y orar unos por otros para que seas sanados. La oración eficaz, el justo, puede mucho, puede mucho. Y sí, hay muchos diferentes niveles de entendimiento de estos versículos. Son, recuerda, son instrucciones para la iglesia en un tiempo cuando los dones del Espíritu Santo fueron algo común. Especialmente entre los ancianos. Y recuerdas aquí, es del libro de Santiago. El Santiago es el hermano de, hermano de, de Cristo. Bueno, un anciano en la iglesia ahí en Jerusalén. Pero también puede ser que, hablando de, de, de este aceite, que el aceite, que el aceite en ese tiempo especialmente era muy común una medicina. Es una posibilidad que el, ungiéndole una persona con aceite, solo decir es poner una medicina en esa persona. Aceite, si conoces acerca, un poquito acerca de los aceites, sí, los aceites tienen poder, es una buena medicina. Y ellos sabían eso en esos tiempos también. Pero el acaso que tenemos hoy es que, bueno, la cosa que tenemos en común, porque no tenemos esos, los dones como antes, pero tenemos esto en común con, con los santos en esos tiempos, con los hermanos en esos tiempos, que ellos podían ir como nosotros a orar a Dios, a rogar a Dios. Podemos ir a Dios, hacer petición a Dios por una persona que está enferma. Y aquí, como antes la oración, bueno, ahora como antes la oración eficaz del justo puede mucho. Podemos ir a Dios y preguntarlo, por favor, puedes sanar a esta persona, puedes ayudarlo. Pero necesitamos aceptar que a veces la voluntad de Dios es que la enfermedad persiste. Es una verdad que vamos a decir a Dios, tu voluntad, bueno, es secundaria. Y es lo que yo quiero, es el más importante. No podemos hacer eso, es locura. A veces enfermedades, bueno, vienen de, son naturales, vienen de una bacteria, un virus, algo así. A veces vienen de, eran una consecuencia natural del tipo de vida de esa persona. A veces quizá Dios está probando a una persona, ¿cómo podemos saber? Hay siempre una razón por la voluntad de Dios. O Dios va a usar una enfermedad para cumplir algo que no podemos comprender. Dios siempre está haciendo algo en tu vida. Y a veces la manera que Él está usando es la enfermedad en tu vida, o la enfermedad en alguien que tú conoces. Pero necesitamos aceptar que enfermedades sí vienen, son algo que existen. Y que a veces es una, es un, una cosa difícil, es una prueba. Y necesitamos, como cada cosa, cada difícil, cada sufrimiento, cada cosa buena, y cada cosa mala en tu, en tu vida. Necesitas aprender algo. ¿Qué está Dios diciendo a ti en esa situación? O hay otra enfermedad que es más grave, más importante, y es importante eso. Cristo habla acerca de esto en Mateo capítulo 9. Capítulo, Mateo capítulo 9, versículo 11 hasta el 13. Cuando vieron estos fariseos, dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa. La verdad es que no importa si tienes tu salud, o vives una vida tan largo, o una vida sin sufrimiento, si no tienes Cristo, no vale nada. Tu vida vale nada. Menos de nada. Solo te espera un castigo en el infierno, si no tienes Cristo. Una vida corta, lleno de sufrimiento, una vida con falta de salud, una vida que estás enfermo, vale mucho en las manos del poderoso Dios. Eso es lo importante. Como con Pablo. Pablo decía, porque preguntaba a Dios, por favor, quítame, quítate de mí este problema que yo tengo. Pero Cristo decía, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, voy a dejar ese problema. A veces es así con nosotros. Todos sufren de diferentes cosas. A veces es problemas con la salud. Pero si aceptamos que Dios puede usar eso en nuestras vidas, eso es la clave de aceptar enfermedades. Sí, claramente tenemos médicos, tenemos doctores, y ellos pueden ayudarnos. Dios puede utilizar tan muchas diferentes maneras de sanar a una persona. Podemos ir a Dios, apetecirlo, a preguntarlo, a rogar a Dios, por favor, puede sanar a una persona. Pero solo si es en la voluntad de Dios, va a pasar. Necesitamos aceptar que hay una lección, hay algo que necesitamos aprender cada vez. Veemos una enfermedad. No sabemos totalmente la voluntad de Dios. Pero Dios es justo. Él ya sabe que está en tu corazón. Hay pecado. Pecado es como una enfermedad. Y es la enfermedad más peligrosa. Porque esa enfermedad, si no la tienes curada, vas a sufrir para la eternidad. Es la palabra eternidad. Pero hay una cura. Hay una cura para esa enfermedad de pecado. Y esa cura es Jesucristo. ¿Estás en Jesucristo? Necesitas creer que Jesucristo es el Cristo, es el Hijo de Dios. Necesitas arrepentirse de tus pecados. Vas a cambiar tu mente y decir que tú no vas a ser y vivir en esa manera. Necesitas tener fe en Jesucristo. Necesitas ir y obedecer a Dios y ser bautizado en las aguas. Y cuando estás bautizado, vas a limpiarte de todos tus pecados. Vas a ser sanado, curado de tus pecados. Necesitas morir. Quizás estás escuchando esto y estás pensando, eso es locura. ¿Cómo puedes morir y en el mismo tiempo vivir? Pero la Biblia dice, esa vida de pecado necesita morir para una nueva vida. Puedes seguir. Esa nueva vida es una vida en Cristo. Y como en el cuerpo, si eres sanado de una enfermedad, hay una posibilidad de otra enfermedad de entrar, eso pasa. Es un poquito así con pecado. Si eres un cristiano y estás enfermo otra vez con pecado, bueno, puedes ir a Jesucristo para la cura. Si necesitas ayuda, puedes utilizar la iglesia aquí, la iglesia aquí en Jemen, la iglesia de Cristo, Cristo, el Salvador. Si necesitas ser bautizado, necesitas estudiar la palabra, necesitas regresar a Jesucristo. Y hay algo que podemos hacer para ayudarte. Por favor, utilizabas este momento, esta hora, que es hoy, este momento. Porque no hay promesa de mañana. Gracias por tu atención. Gracias.